Buenas tardes, hacemos una invitación muy especial para festejar la troba Orquídea de Oro que se va a realizar el próximo 10 de agosto en el Salón Verde de Plaza Mayor. Tendremos este año trobadores diferentes a los que hemos tenido antes. Vamos a traer a Saulo García, Gelatina, que es uno de los marinillos. Va a venir Chocolate, el Ratón de la Floresta, el Orejón, Aldo Julián, Alacrán, Corozo, El Descachado. Boletería La Tiquetera, www.latiquetera.com, ahí consigue su boleta, la puede conseguir en los centros comerciales. Vamos a tener la parte musical con un grupo de música parrandera en vivo y la parte del humor, viene a Arepa, el Culebrego Sábado Felices, que va a estar muy, muy, muy chévere el evento. Gracias. 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 Gracias.